Hola muchachas, señores, estamos en el universitario versus cienciano, hermano Y yo quería apostar a favor de universitario porque tú sabes que yo quiero que pierda universitario ¿Por qué? Porque es el que tiene 26 copas y en fin, en fin, quiero que caiga Entonces, quería apostar por universitario, señores, va a comenzar el partido ¡Comenzó, señores! Ahora te sigo explicando La cuestión es que yo encontré una fórmula para los partidos y lo hice con Alianza y me fue bien Y es que para evitar sentirme mal si es que universitario gana Apostar un poco de plata en una de estas clases de apuestas a favor de universitario Entonces, cosa que sí gana, no me siento mal porque gane plata Y si pierden, pues perdió el universitario, soy feliz Pero lastimosamente me tocó apostar por unos partidos europeos en la mañana Y todavía no acaban, que sí voy a ganar Porque ha ganado el Bayern Múnich y va a ganar el Real Madrid de todas maneras Y si no, gana F en los comentarios, hermano ¡Ay! Si hubiera apostado, me hubiera emocionado Pero Cienciano, Cienciano está primero en su grupo Cienciano debería ganar este partido Hoy llegan por izquierda Le queda el remate atrás La cruza y se le fue cerquita al palo, hermano Universitario no estoy seguro Que no conozco tanto el equipo universitario Entonces no sé si está jugando con todos sus titulares o no Pero bueno ¡Uy! 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 ¡Se viene el universitario! ¡Uy! ¡No le quedó la pelota bien! ¡Ay! Novich, se dice toda una historia, Novich Malo, universitario Pero es más, ahorita, en dos minutos del partido Dos relativamente claras para el universitario Y se viene la contra de Cienciano ¡Mira con cuántos atacos parece Racing! ¡Dios mío! ¡Se va el Cienciano, le va a pe... ¡Qué asco ese remate! ¿Quién eres, hermano? ¡Quién eres! Mira, hermano Hermosa contra Y este tipejo Este tipejo, hermano Quiere rematar como... ¡Qué basura de remate! ¡Córtate la pata! ¡Uy! ¡Lo que se acaba de salvar Cienciano! Y ese Novich es bueno, ¿eh? Yo creo que es lo único bueno Que tiene universitario este año, esta temporada Bueno, está que acecha Tremendamente universitario Diría Que va a ganar este partido Así que... ¡Uf! Mira, bien el arquero Bien el arquero que se salvaron Pin la bajó Y... ¡Uf! ¡Uf! ¡Solamente! ¡Uf! ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol de universitario, señores! ¿Este quién es? Eh... ¿Barreto? No los conozco ¡Ay, viejo! Está ganando universitario No sé ¿Se puede apostar En plena partida? Creo que sí, ¿no? Voy a ver Porque siguen Estoy entrando al mundo Los apuestos ¡Ah! Este es Alex Valera Ah, mira No los sacó De cacharro Bien, bien Valera A ver ¿Cómo fue? La dejaron pasar De suerte De suerte La dejó pasar Buena la subida Bien Buen gol Paqué Corso 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 es un buen jugador Pero Obviamente la vejez Cada vez lo van armando más Pero Corso es un buen jugador Mira hasta dónde subió El viejo Bien Universitario 1 Cienciano 0 Informó El acentito De la mamita ¡Uy! Lo que se acabó De fallar Cienciano, viejo Vamos pues Ciencianito Hermano No sé si Algunos de ustedes Lo saben Pero Cienciano Es un equipo Que quiero mucho Por lo que pasó En la Sudamericana Es tremendo Mira, viejo Lo que te perdiste Hermano Aparte Mi familia Por parte de Mamá Es del Cusco Cuidado Se viene el Seú ¡Puajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Salimos! Viene su Ruti ¡Qué mal, viejo! Mira cómo le pegó ¡Horrible! La mandó A Manaví Mira, hermano ¡Pimba! Mira ¡Sos! ¡Miercoles, men! ¡Qué abusivo! ¡Ay, ay, ay! Siempre el remate ¡Kevincito Sandoval! El otro día Te extrañábamos En la Copa Libertadores ¡Hala! Toda la que se está perdiendo El Cienciano, viejo Esto es una de las que te pongo De las tres o cuatro ocasiones Que se ha perdido el Cienciano Tremendo Tremendo, viejo Pasa algo, papurri Pasa algo, papurri Espera Mira, viejo Mira, viejo Payasado Mira, qué mal le pega Bueno, empalma bien Ese remate Empálmalo bien No enseñan En divisiones menores Cómo poner bien el pie Para pegarle ¡Técnica! Otra opción perdida De Cienciano No la sabe parar A Yarsa ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué demora tanto? ¡Pégale en primera! ¡Pégale en primera! Fútbol peruano mediocre Señores Acabó El primer tiempo Un partido Bueno O sea, con Con mucho Mucho para ambos equipos Muchas oportunidades Pero sin ninguna Buena definición Ni una buena Inició segundo tiempo Vamos Cienciano Ya que no he podido Oposar por la U ¡Uy! ¡Uy! Casi, 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 hermano ¡A la miércoles! Tanto falla Cienciano Que te juro que voy a preferir Echarme un rato a la cama Para descansar Para el partido de Cristal Y si Y si mete gol Voy a sacar mi brazo así Por la pantalla Así Bueno, no En realidad sí ¿Ya? Porque si no No la hago ¡Gol de Cienciano! ¡Gol de Cienciano! ¡Gol de Cienciano! ¡Vamos! 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 ¡Cienciano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te rompió el an! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Comiso se ríe Comiso se ríe A ver ¿Qué pasó? O sea ¿Qué mala suerte tengo? Que Cienciano empata justo Ah, mira De córner Sí, porque de jugada preparada Nunca la iban a hacer Buena Bueno, doble cabezazo en el área Siempre es gol Bien 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 Buen gol Empate Cienciano Y te rompés Cienciano Muy bien Cienciano 1 Universitario 1 Informó Los suntitos, los vomitos Gol Gol de Universitario Chiquitín 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 Ay, me levantó Chiquitín Ay, 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 ay Tema chino Tema chino, viejo A ver ¿Qué pasó, Chiquitín? Gol ¿Sí? Gol Gol Vamos Sí, mira Grioni Cómo se pone Grioni Tremendo Tremendo Gol Es Cienciano Empatante un partido Vamos Cuidado Grioni Te va a dar algo Hermano Te va a dar algo Uy, mi perrito está llorando Porque es hincha de la U Mira, mira, mira Mira la que le quedó Qué suerte Hermano Pum La puso con todo Uf Y señores Parece que se va a acabar el partido En empate Ay, las casas de apuestas Qué bueno que no le aposté la U Hubiera perdido plata Roja para Carvalho Últimamente se está poniendo de moda Expulsar a Arqueros Por doble amarilla Por hacer tiempo Gol de chiquitín Partidazo 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 señores Bien ganado la U Bien ganado la U ¿Para qué? Sí Partidazo Bien Bien Partidazo Bien hermano Ay, ay, ay Ve y mat Ve y pon Que te pongan roja No importa Ay, ay, ay Bien chiquitín Bien chiquitín Chiquitín te puede resolver Un partido solito Gol universitario U Tres Sin siendo dos Informó la santita La mamita Y señores Acabado el partido Triunfo crema Señores Me voy rápidamente ¿Por qué? Porque tenemos partido de cristal Lastimutamente decía Cada uno termina O sea que voy cerrando Ya sabes que si quieres Hablarme Contactarte conmigo El único lugar donde contesto Es Instagram Arroba ya no Escríbeme por ahí Sígueme Y te voy a contestar Chau chau